muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos estamos con the space 2 severed es esa expansión que salió para el juego la estamos jugando en el canal bueno tercer capítulo de hoy puede que el último ya dije que me habían convocado que hay unas dos horas llevamos aproximadamente hora y media o sea que a lo mejor en el capítulo de hoy finalizamos esta pequeña expansión que ya dije que era cortita a ver mirar mirar donde viene un tristán por allí a ver qué va a hacer se da la vuelta a ver qué hace vaya 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 para ti campeón de la vida que eres un campeón genial creo que no he hecho nada estos son muy cabronazos porque sueltan esos bichitos me lleva yo el bombazo pero ellos también espérate espérate eso es tenemos cañón eso es joder ni un respiro aquí chavales me encanta a ver y tristán estaba por ahí verdad claro claro es que este me ha salido de aquí vale no veo nada por ahí se ha metido por el conducto el cabrón ya sabe lo que voy a hacer aparecerme por aquí por arriba por algún sitio veis anda anda torpe torpe no me des un estabilizador que no lo quiero para nada como voy con el inventario tengo huecos tengo si cinco vacíos venga despacio otra momia ahí vamos a ir así vamos a ir así porque si no no veo nada tío una música un acuario que chulo tío me encantan los acuarios tío a ver si los puedo destrozar a ver un mostrador siempre hay cositas joder me están dando un montón de cosas tío ahora me voy a cargar enseguida por cierto no tengo estabilización pero me da igual sin estabilización nada no vale si ya se que es por ahí pero vamos a mirar que aquí hay mucho que mirar chicos mira esta habitación por ejemplo a ver que taquillas que es donde supuestamente los médicos se lavan ten en cuenta que esto es en el futuro no recuerdo dos mil y pico el año pero no recuerdo exactamente dos mil cincuenta por ahí parece que no hay nada por aquí digo yo habrá algún nodo de energía o algo no? si ya se que me manda ahí para tirarme yo voy a terminar de explorar esto vale esta habitación contras vestíbulo superior personal no autorizado detectado dice ah si por aquí vine coño joder claro aquí vine por aquí vine por ahí por ahí no no eso es lo que tiene que haber evitado la he liado porque ahora me atacan 800 y no tengo munición de las bombas que un bombazo ahí no vendría de muerte bueno pues si no tengo dos de esa eso es eso es y tu ya chiquitín que queda fuera y así gasto un poco del detonador eh vale no tengo munición del cañón ideal vale no de momento no voy a guardar si anda eso es munición de una que es esto tío vale yo me fue abierto Nada más A ver Esta está cerrada, no tiene nada Pero esta sí Créditos Mira, genial, munición lineal Salgar de impulsos 100, vale Ammonios A ver, no tengo localizado ¿De dónde vienes? Ahora sí ¿Ya? Joder, menos mal que tengo el cañón lineal a mano, tío Vale Ahora me he quedado así A ver Munición lineal para el cañón lineal Me viene de muerte No, cargar de impulso No, ahora necesito munición lineal Eso es Munición lineal No, por aquí Mucha munición del cañón este Del rifle Vamos a tirar de rifle un poco Puerta cerrada Espera Si hay en alguno se la tiro a la cara Genial, no puedo pasar Ahí ¿Listo? Vale Aquí es donde comenzábamos En Dead Speed 2 No sé si lo acordáis Vale Hay que bajar Bueno Espacio, eh Este es el lugar idóneo Para que te hagan una emboscada Por ambos lados Además Vamos a pisar Vale, bien Botiquín pequeño Vale, antes he visto ahí un botiquín pequeño también Pero bueno Ahora lo cogeré cuando baje Créditos Está oscuro Esto es todo cojones Una varilla de estas Y el próximo que venga Pincho por uno Vale ¿Qué te voy a salir? ¿Por esa puerta? Vale, pues entonces vamos a coger el botiquín Porque yo pensé que iba a bajar abajo Pero veo que no El botiquín pequeño lo he visto Asomándome a la barandilla Y mirando para abajo Estaba por ahí ¿No llego? No me digas No llego, tío No, no me deja cogerlo, tío Pues a lo mejor sí hay que bajar abajo Bueno Pero por otro lado Venga Continuamos Está tan oscuro que solo se ve El DRI de De Gain Solo se ve O sea, le ve por el Por el indicador de vitalidad Y de estabilización, eh Está chulísimo, tío Esta saga tiene que volver, tío Esa es muy buena, tío Y además ahora en la nueva generación Pfff Las posibilidades son Uff ¿Cómo voy de huecos el inventario? Vale, me quedan dos Joder, qué cantidad de botiquines llevo, tío Voy a vender otros tres, eh Cuál es el próximo A ver La carga Voy a tirar con él Con esto ¿Y eso, tío? Uff No lo he tirado a un cacho No sé si es un humano o No ¿Qué es, tío? No lo puedo romper Fuge de cadáveres Y aquí Atentos, eh Que aquí me las van a liar ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Energía plasma Recarga Calgador de estabilización Este era Medio cuerpo Cuidado que hay otro, eh Vale A moverse ¿Dónde está el otro? Allí Derece, mire Joder, la cabeza, tío Vale Y el resto de cuerpo Hay más, eh Vale Lo he pillado de lleno, eh Carga ¿Hay más? Sí Es Javier, se ha puesto ahí Por si viene alguno No sé yo De carga Tengo mucha más Y las varillas también Nada, ¿no? Vale Weller No puedes salvarla Escuchaos La han estado jugando Lexin fue parte del programa Ahora que Luna cobaya Solo te necesitaban Para dejarla embarazada ¿Qué? Pero ahora los dos Sois amenazas Para la seguridad Lo siento, Gabe Joder Abre la puerta del ascensor Y aparece un tío tronchado Ahí Estoy viendo ruiditos Con lo cual hay alguno Esperándome aquí A ver ¿Esto qué es? Una especie de papelera O algo así ¿Ese se va a levantar? ¿Ah, no? No creo que se se va a levantar A ver Mira, rechar Uno pequeño me ha hecho Que si no voy petado Y no puedo coger cosas ¿Eh? Cuidado Cuidado Tristán ¿Dónde vas tú? A ver En serio Para hacer una encerrona Se va por aquella puerta Y el bicho se queda ahí Para venir ahora A tocarme las narices a mí ¿A que sí? Anda que le persigue Macho, eh Soy yo Y seguro que me persigue Hasta el fin del mundo ¿Dónde? ¿Dónde? Se ha metido ahí Se ha metido ahí Para ver si paso por la puerta Y trincarme Seguro Bueno ¿Qué pasa? No, está bien Ahora Ahora va dejado Venga, recarga Vale No, por aquí No me quiero dejar Nada atrás A ver Por aquí ¿Qué es esto? ¿Por aquí? No, no Por aquí Pero yo no he venido por aquí ¿No? No me suena esto Esto es una especie de baño O algo así ¿No hace muchas? ¡Vaya! Quieto, quieto No le disparemos más Que así nos suelta a los bichos Vale, ya está Claro Me dice que hay un inventario lleno Voy a gastar otro pequeño de estos Mira Aquí Que había Joder Ahora no me he dejado coger esto Ni el otro Uff ¡Peng! Tampoco Joder ¿Qué puedo hacer? Pues mira Vamos a gastar esto No me deja, ¿no? Vale Pues mira Vamos a soltar este No me deja usarlo Pues lo suelto Y vamos a soltar este Y me llevo Al amigo Peng Este Que esto se vendía ¿Vale? De botiquín grande Y tengo que soltar también Munición lineal Este solo es Peng Vale Eh A ver Necesito pasar Espera un momento ¿Tengo recargado esto? Sí Eh no Eso no Suelta Eso Vale Para coger ahora Munición lineal Recargamos Vale Y Las minas Vale Que me dejo Un botiquín pequeño Nada más Sí Tengo que ir urgente A una tienda Macho Que tos ahí Venga Pasa campeón Otra comentarita Ya lo ves Lo han dado ¿No? Vale Cuidado que solo tengo un hueco Solo tengo un hueco En el inventario A ver que me interesa llevarme Vamos a ver Que tienes tú Campeón No he soltado nada Vale Ahí tengo el botiquín pequeño Pero nuestro amigo El bicho este Este tiene el premio gordo Vaya El botiquín de dos ¿Ya está? Sí Bueno Perfecto No nos hemos dejado nada Vamos muy bien Sigamos con esto Joder Con los ruiditos Vale Vale Aquí Al ascensor Qué cabrón Tío ¿De dónde ha salido Macho? Me meto una Una galla Y se va ¿Cómo voy? Con el inventario Pues hasta arriba Vale Necesito una tienda Ambaceno A ver Y eso Que se menea ahí Como si fuera un péndulo A ver Vale Esto es por donde el tío Disparó Vale O sea que estoy O sea que estoy trasero Vale Aquí tengo para guardar Vamos a hacer un guardado De hecho Joder Joder A ver ¿Algún trasto? A ver, pasa No sé qué coño ha hecho ¿Dónde está el bicho, tío? Ah, se ha bugueado y se ha ido a hacer puñetas, tío Vale, genial A ver, vamos a llevarnos un A ver, que se atasca a la condena A ver Genial No puedo coger nada de ahí Cabrón A ver Ok, cuidado A ver Gracias El cabrón le ha puesto muy bien Claro ¿Cómo voy de vida? No, no me ha quitado más Es que me ha dado como de refilón Cabronazo A ver Uff Esto huele a encerronar Por ahí abajo A ver Cuando está todo tan tranquilo Peligro, macho Peligro, ¿eh? No Quietos Saltadme ¡Lexy! Gabe, ayuda Quítale las manos de encima, cabrón Ahora no, Weller ¿Por qué me estáis siguiendo? Ya habéis oído a Taitman Todos los sujetos clave deben ser eliminados Cumplir las órdenes ¿Las de quién, señor Bartlett? ¿Y qué sujetos clave? No 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 Tenemos nuestras órdenes, señor Bartlett Y las estamos cumpliendo ¿Quién es él? ¡Dejadme! ¡Gay! ¡No! Gabe Weller Ya ha cumplido su función Dará problemas Rápido, mientras siga viva El brote se encargará de él No podemos protegerla con tantos siervos sueltos ¡No! ¡Lexy! Ha dicho, el brote se encargará de él Vale, aquí no puedo pasar Ah, sí, sí puedo Vale, por ahí no puedo Por ahí Rápido Rápido No hay ninguno, ¿no? Genial ¿Atrás? Sí De más tú Sinvergüenza Bien Munición lineal Así todos Se me ha caído encima Se me ha caído encima Condenado, tío Mentales llenos Lo han hecho uno Lo coge A ver que me parió, tío Con críos Con críos Y este con críos Toma Mierda, tío Carga bien Y ese me lo voy a echar Porque si no voy a ir petado en el inventario Sí, correcto Vale, perfecto Dijo algo más Sí, un estabilizador Ya lo he cogido, ¿no? Vale Vale Vale, aquí habrá que apartar cosas, ¿no? No, no puedo pasar por aquí A ver Un botiquín de uno No Inventario lleno Joder Es que no tengo un Un puñetero almacén Que es lo que necesito, tío Vale, aquí tengo para guardar Y dime que hay un almacén aquí No Pues me tengo que ir sin él ¡Me cago en la leche, tío! No Eso es Venga, campeón No sé si tiene que comer la bomba Cuidado que la he puesto en un muy mal sitio Venga, sacate Pero bueno, se la ha comido Cuenta lo que importa Sí ¿Se la ha comido o sí? Pero no sé dónde he ido a parar No me ha dejado nada, nada más Normalmente es eso Os dejan algo Pues nada Sigamos con el rifle No sé dónde se ha metido el cuerpo, tío Nada por aquí Mira Energía plana Inventario lleno Me cago en la leche, tío Pues nada Botiquín que me he hecho Vale, coge Necesito una puñetera máquina de esa, tío Para vender cosas, tío ¿Eh? Joder Voy a echar uno de estos también Vale Venga, vamos Por ahora no me voy dejando nada No, con este Genial Otiquín pequeño Mira, por fin Por fin A vender cosas A vender cositas Inventario Mira Vamos a vender esto Sí Vamos a vender al señor Pen Este 10.000 Total ya más salta el trofeo Sí Y voy a vender toda esta fila de botiquines Vale Incluso me sobran Otros dos Venga A comprar nodo de energía Como si no hubiera mañana Espera un momento Espera un momento Tengo 49.000, ¿no? Vale Uno de estos dos también Pequeños Pero espera Lo voy a vender también Inventario Ahora Ya tengo 50.000 Ya puedo comprar 5 nodos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Vamos a meterle mejoras a las armas Chicos Voy a centrarme esta vez en el cañón lineal Es que me encanta ese arma Eh Cañón lineal forjado Necesito una mejora de capacidad Y tengo que gastar 3 nodos Para eso Sí, porque Sí Vale De momento así Me quedan 3 nodos Podría meterle Una de ancho Una de capacidad más Pero no, no No me interesa la capacidad más A ver La cortadora Mira Capacidad Y daño a la cortadora Y el que queda A ver, el rifle ¿Le puedo meter algo? Sí Uno de capacidad Perfecto Hemos hecho buena mejora Chicos Buenas mejoras A ver 16 en el cargador 125 en el cargador 12 Y 8 en el cargador Genial Vale Pues ya está Continuemos El ruido El ruido El ruido ¿Dónde? Joder Qué cabrón Tío Qué cabrón Tío No lo he visto venir Tío Son de estos rápidos Tío Vale Qué le parió Tío Estos son unos cabrones Son los que se esconden Dentro de las cajas Y salen corriendo De repente Hay más A veces asoman Un poquito Mirad ¿Veis? ¿Veis? Genial No tienes que hacer Cabrón Cabrón Vete Móvete 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 Otro Venga Allí estás Condenado Se esconden Juegan como al escondite Los golfos Vamos Como que no te he visto Y me dio Y me dio Y me dio el condenado Pero bueno Joder Que estoy mal A ver Muy mal ¿No? Se ha ido la música Vale A ver Bueno Ya lo puedo hacer Todo Estoy vacío A ver ¿Qué hay aquí? Un tío pequeño Mira Esto me lo voy a llevar Aunque lo tenía que haber Utilizado con estos Cabronazos Pero bueno Hay alguno más ¿Eh? Hay algo por ahí Vale Si te he visto Artista A ver Si que escondiéndote ahí ¿Eh? Vale Estoy haciendo la cortadora Ya no hay más ¿No? Ya seguro que no hay más ¿Eh? Vamos a meter a los fríos No hay más Ahora cojo Ahora cojo eso Mira Tengo los dipustos Y si no hay niña Es genial Vamos con este Mira el cabrón Asomando la cabeza Como los velociraptos Niño ¿Cómo no lo voy a meter? La bolsa Madre de qué le parió Le da la leche Y se va Corriendo ¿Lo habéis visto? Mira Asomando la cabeza Por asomar el morro Venga A ver si lo asomas No sé por dónde me va Ahí Joder Si estás ahí Es que me encuentras Vale A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me voy a petar otra vez? Porque tengo 50.000 millones de botiquines Vale Cargar de impulsos Y a recargar Eso Energía plasma Y a recargar Y me había dejado algo por aquí Me suena No, aquí está todo cogido, ¿no? Sí Algo me suena Mira, aquí Energía plasma Un botiquín pequeño Venga Abre esta mierda A ver tú ¿Qué tienes? Esto hay que sacarlo de aquí Lo vamos a lanzar ahí Porque habrá que ponerlo En el que está dañado Seguramente No, no, eso no No, eso no Estos bichos Vale Joder 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 Suelta Eso Coge los impulsos Me cargan Tengo otro espacio o no Sí Me llevo Ojo la cantidad De botiquines Que te dan Bueno Vamos a quitarle el daño Más Vale A ver A ver A ver qué cojo No, botiquín pequeño no Tampoco tengo para cargar Impulsos machos Pero qué cojones pasa aquí Con el inventario, tío Es que no puedo coger nada, tío No puedo cogerlo Mira, a ver Puedo coger eso Bueno, mira A tomar por culo eso Vamos a colocar el bueno Eso Me puedo llevar algo O me vais a seguir tocando las narices Con los puñeteros botiquines Mira Me vengo así Soltar Soltar Y soltar Vamos a coger primero la munición Vale Y ahora recarga Bueno, solo me falta uno Ya está, ¿no? Vale ¿Cuántos huecos me quedan libres? Uno Me puedo llevar uno De los tres que he soltado Pues este Porque usarlo no me va a dejar usarlo, ¿no? Y esto tampoco No, voy petado Nada A ver Vamos a soltar Un poquito Genial A cortar Eso No sé dónde ¿Estás miedo? No me creo que estés aquí Creí que habías muerto Lex, prepárate la nave para despegar Lo intentaré Alerta Alerta Bloquio de seguridad Las contenciones de los finales Están protegidas Frente a controles no autorizados Por un Posible independiente Voy a tener que forzar la exclusión Y abrirla desde aquí Quédate en la nave Tú lo tienes traje para el vacío Vamos a echarnos esta obligación Que no falte Bien Tengo un montón de cosas para coger A ver qué me dan Detonazón Minas Energía de plasma Vale Puedo cogerlo todo ¿No? Vale Vale ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué me estoy diciendo? A ver Aquí Energía de plasma Minas Targa de impulsos Bien Puedo cogerlo todo A ver Allí me falta Esto Por coger Minas A ver Espérate Esto aquí cerquita Porque estoy seguro Que en cuanto ponga en marcha esto Van a venir como lobos Eso es A ver Dale A ver Hacemos el poquito Uno Solo Tontra Ordenes Lex Barlet ha activado una gratarra Dios mío Esto nos ha conocido No No puede ser Puedo volar de las puestas De la plataforma Desde aquí Escapa tú Tú y el bebé Te quiero Gracias Él es Él es Él es Él es Agárrate, agárrate, Gabe Adiós, Lex Te quiero Bueno chicos, pues contenido de Carable cortito, eh Cortito, pero bueno, no está mal, no está mal Está entretenido Sobre todo por el hecho de volver a A revivir este Dead Space 2 Qué gran juego chicos Este juego hace falta, bueno esta saga mejor dicho Hace falta que vuelva a la nueva generación Hace mucha falta, mucha, mucha, mucha Es una gran franquicia y espero que algún día Que alguien le haga, algún día vuelva Porque Porque te lo pasas muy bien, sufriendo con este juego Bueno, historia cortita, la de Gabe Con un final, podríamos decir, malo Vale, entre comillas Y que nos deja así un poco Bueno, no esperaba a nivel de historia nada del otro mundo Pero bueno Pues una historia paralela A la gran aventura de Isaac Clarke Que fue Dead Space 2 Que por supuesto os recomiendo ver Bueno, por mi parte nada más amigos Hemos hecho el ratito Miniserie cortita Gracias a todos por los que os habéis pasado A echar un minutillos Viendo mis vídeos Y mandaros un saludo Y bueno, ya seguiremos en el canal Con más contenido Ya sabéis que Últimamente ando bastante pillado de tiempo Entonces Voy subiendo vídeos Cuando pueda Cuando pueda ¿Vale? Así que nada más Voy a dejar los créditos Si veo algo importante lo dejo Y si no Pues hasta aquí Esta miniserie Se veré Un saludo amigos Gracias por pasaros Gracias por ver el video